No tuvo el placer de conocer lo que es el miedo Por eso está en los días grises, puede ver el cielo No sé lo que le alimenta el ego Solo quiere dominar el mundo entero Es capaz de hacer arder el propio hielo Sentada en su trono esperando el siguiente duelo Sobre sus hombros posa su abrigo de terciopelo Asesima letal como el veneno, mejor No dejes que su sonrisa enigmática Ni tampoco su cara de simpática Engañen a tu mente de manera Que ella puede hacer que hagas todo lo que ella quiera Tiene una misión, solo y sin legión Darle una razón, pero que sea de corazón Eso no sabe si en derramando blogs de aquí y en otro world Mejor que no cojas el fondo They are solo unhunters Hunters Hunters They are solo unhunters Todo el mundo, todo el mundo Este himno de una forma brillante Un asesino y miembro de los cazadores Hagan los honores que ha llegado Blaze, señores Desconocido Para muchos una piedra en el camino Él promete lealtad al esclavo del destino No es posible matarlo, su cuerpo es autoscura No sabe que es la muerte, nadie estuvo a la altura Segura que ahora mismo solo quiere ser mortal Pero es que su propio don le priva la libertad Abandonó su cuerpo para convertirse en una espada Su arma es afilada Dime a quien lo para, pana Quieres una saga, play, te apagas Con su dagateta kill Que perder no tiene nada Su empezar será tu fin They are solo unhunters Hunters Hunters They are They are solo unhunters Todo el mundo, todo el mundo Este himno de una forma brillante Let's play La galaxia Tiene un cáncer que ha avanzado Es difícil no luchar en el bando equivocado Aunque unos pocos soldados No tienen bastante claro Como Silverwolf el lobo plateado Cazadora de estelarons Llegó tu hora Una pirata de este mundo Tiene un don que desmorona Era que falles Cada ataque es una hacker No perdona Y cuando falles Hacke mata Si funciona Domina el later Puede manipular tu realidad Ella contempla el universo Como un juego de verdad Como un game inmersivo Donde siempre ganarán No habrá estela en el espacio Que ya la pueda parar They are solo unhunters Hunters Hunters They are They are solo unhunters At all ¡E! Hunters El mundo Tarare Está d 하나 de una forma brillante West 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 Cajadores de estelaros Pepeplayers, Crono El chico a todos me ¡Gracias!